Hoy les quiero contar de un amigo Que un día escogí en mi vivir Y desde ahí en mi vida La soledad se transformó en una bella amistad Él es el contraste que cambió mi forma de ser Y mientras yo viva aquí no más soledad Jesús es el mejor amigo Que un día cambió mi vivir Y quiere ser más amigos Amigos como tú y yo No hay más soledad Llenando tu corazón De amor De amor De amor Hoy les quiero contar de un amigo Que un día encontré en mi vivir En mi vivir Y desde ahí en mi vida La soledad se transformó en una bella amistad Él es el contraste que cambió mi forma de ser Y mientras yo viva aquí no más soledad Jesús es el mejor amigo Que un día cambió mi vivir Él es el mejor amigo Y quiere ser más amigos Amigos como tú y yo Amigos como tú y yo No hay más soledad 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 No hay más soledad